Te soñé en algún cuento de hadas Te encontré cuando menos lo esperaba Y en tus ojos vi Que eras para mí Te besé en aquella madrugada Y sané las heridas de tu corazón Y llegó el amor ¿Cómo llega el sol? Por eso nunca debes olvidarte Que mi amor podrá alcanzarte más Allá de lo que tú puedas ver Por eso nunca debes olvidarte Que mi amor será más grande Más de lo que el mundo pueda entender Es amor eterno Por siempre te amaré El amor Cuando es grande y verdadero Tu duda Es paciente y es sincero Por eso nunca debes olvidarte Que mi amor podrá alcanzarte más Allá de lo que tú puedas ver Por eso nunca debes olvidarte Que mi amor será más grande Demás de lo que el mundo pueda entender Y caminar juntos Hasta la eternidad Y amarte en una nube Hasta la inmensidad Por eso nunca debes olvidarte Por eso nunca debes olvidarte Que mi amor será más grande Y amarte De lo que el mundo pueda entender Es amor eterno Por siempre te amaré No 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 Gracias por ver el video